Música Buenas noches, bienvenidos a Molly Show Siempre aprendiendo, tiene unos videos iniciales que no tocaban en ese momento Bienvenidos, espero que les guste el programa que les tengo hoy Recuerden, el objetivo del programa es promover las artes marciales, los deportes de combate Hablar sobre la defensa personal y muy importante, promover las escuelas de nuestra área Y promover los canales de artes marciales y deportes de combate Vamos a empezar, el primer segmento sobre el arte marcial Les traigo videos y para hablar del maestro Fran Rossell El maestro Fran se dedica al arte del Wing Chun Pero básicamente tiene su método o su sistema de práctica Que le puso Perpetual Self-Defensa Defensa personal perpetua Y el eslogan de él, lo que él siempre dice, es Mente Abierta Me gusta mucho como trabaja él, tiene un alto nivel técnico Y es un estudioso y un dedicado al arte marcial Les voy a dejar unos videitos de como él se prepara y como prepara a sus alumnos Aquí lo tenemos Como estaba diciendo Su especialidad es Wing Chun Pero él tiene su propio sistema Y lo viene Es fundador del sistema Lo viene desarrollando en Cuba Y aquí en Estados Unidos Tiene mucho éxito Trabaja mucho Estamos viendo ahora Trabaja mucho entrenando la defensa Y el combate de mujeres Y algo que me gusta mucho De su forma o su método Aparte de eso de tener mente abierta Es que le entrena Junto con su alumno Se está entrenando a su alumno Pero la misma vez Él se está preparando físicamente Y los videos Salen la información de él Por si Quieren contactarlo Pueden decir que van de parte de mía O 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 Porque Aplica Lo que realmente funciona Y tienen una continuidad En el movimiento En la defensa del ataque Organizando El orden De las distancias De una manera fluida Es decir Si entra con el golpeo Continúa con el codo Continúa con el reverso de la mano Continúa con rodillas Barrido O sea Que Es Básicamente El Una aplicación Muy buena De lo que sería Lo que llamamos El bolseo chino Donde Pocas veces Se retrocede En el golpeo Más bien Se continúa Una vez que uno Penetra La guardia Déjenme ver Si le tengo El otro Otro videito Por aquí Como va trabajando Le está trabajando La flexibilidad De las fuerzas En las piernas A su luna Pero a la misma vez Está trabajando El desarrollo De su De su guardia De su guardia De su guardia Se lo recomiendo Grandemente Me encanta Mucho Como trabaja Repito Tiene un alto nivel Técnico Y los conceptos Que aplica Son bien Bien Prácticos Y siempre Y siempre Como dice Menta abierta De su guardia De su guardia De su guardia Ok Bueno Espero que les haya gustado Recuerden El objetivo fundamental Del programa Es promover Y promover Entre todos En estos tiempos Donde la internet Y YouTube Y la media Nos lo permite y aunque estemos distanciados físicamente podemos llegar a cada uno de ustedes bueno ahora les voy a poner un pequeñito video siempre para para relajar creo que esto se lo había puesto en la promoción del video no sé que estilo es el que practica ahí pero realmente tiene mucha mucha energía yo supongo que tengo un machete en la mano una reverencia muy bien muy bien igualmente tiene una actitud increíble buena flexibilidad hay un fallo porque resbaló pero realmente es increíble bueno espero que les haya gustado esta parte del video cómico ok ahora a continuación ya lo habíamos hablado en el programa anterior habíamos promovido dentro del MMA al maestro Ronnie Blanco hoy les traigo unos videitos de alguna de de sus clases tiene tremendo como dije anteriormente contártelo si tiene realmente deseos de llegar a a profesional en el en el en las artes marciales mixtas deben deben entrenar con el maestro Ronnie ok se los recomiendo mucho nivel técnico mucho nivel profesional y un conocimiento de de estudiado de cómo dosificar el entrenamiento les voy a poner algunos de los videos de 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 ok eh vamos a ver si tenemos otro videito por aquí de Ronnie creo que sí si ahí salió un poco el video pero bueno si no lo pueden ver así viran la cabeza y y lo voy a mover lo hice a propósito para que no copiaran la técnica ok realmente tenía que haber movido la pantalla pero bueno concretamente era era para obviamente promover el trabajo que está haciendo el maestro Ronnie que tiene tremendos conocimientos y fue un atleta de altos resultados en lo que es la lucha lo que es el el santa o el sancho en Cuba tiene un grupo magnífico todavía organizado de grupos de MMA en Cuba a través de este programa también a través de este programa también queremos promover él me va dando información de los eventos que se realicen en Cuba y por aquí los vamos a poner ok entonces el objetivo del programa no es criticar no es burlarnos de alguien que que tal vez tal vez no conoce está aprendiendo o le transmitieron mal las cosas pero me gustaría poner un videito de de como se está trabajando la defensa de Cuellar y como lo hacen algunas personas si a ellos le funciona perfectamente pero yo creo que en algunos casos no va a funcionar entonces vamos a poner el video para que lo vean este video lo habíamos cortado este es otro video bien fuerte este es otro video un poco más de escape ok bueno era un video corto pero lo que quiero es que tienen hay muchas muchas diferentes opiniones acerca de la presa del cuello frontal hay unos que dicen que hay que golpear los puntos más débiles del brazo otros creen que que golpeando los dos codos entrando por dentro y golpeando la presa o la persona el atacante se va a quedar fijo ahí y se nos olvida una cosa muy importante que es que la otra persona el atacante va a reaccionar y va a reaccionar de las maneras de mil maneras puede reaccionar cuando hay una presa al cuello estamos hablando de una presa de alto riesgo no podemos olvidarnos de eso porque detrás de una presa al cuello puede venir un cuchillo puede venir un desgarre puede venir un cabezazo eso creo que a no ser que el atacante sea una persona mayor una persona que esté en estado de embriaguez o sea uno puede valorar quien es el atacante pero normalmente un atacante que viene con determinada fuerza determinada presión hay que hacer un alandamiento y muchas veces no necesariamente es muy aconsejable tratar de alandar los brazos y mucho menos patear pero bueno cada cual que lo haga como entienda que le funcione en próximos programas voy a traer más grabaciones de de cómo de cómo en mi opinión sería la forma más correcta en dependencia de las reacciones del atacante una vez que uno hace la primera acción defensiva bueno en el programa de hoy quiero empezar a promover también al maestro Sandy Cabrera especialista en diferentes conoce muchas artes marciales o del arte marcial me gusta hablar de singular estudió mucho el arte del Keisau en Cuba siguió estudiando aquí otras artes sigue transmitiendo los conocimientos es un estudioso y un amante del arte marcial y tiene su canal que se ha marcado una K-A-O System lo vamos a poner ahí en el video visítenlo si ustedes quieren aprender la filosofía la ciencia del combate y la defensa les recomiendo que vean los videos sigan los videos de Sandy ok les voy a poner un videito ahora cortico de los primeros videos que tiene en su canal tiene muchos seguidores y tiene muchos videos buenísimos vamos a hacer una pequeña reseña de la teoría de los sacos que también está reflejada en la tabla del mismo alumno Chao Man que también asume el cargo representado en los secretos del carro de los chinos de X-Pack cada cual con una visión diferente y una aplicación técnica completamente diferente en este caso pero luego voy a dar mi opinión sobre la base de mi experiencia y la experiencia de alguno de mis alumnos o de las personas que también entrenamos simplemente la teoría de los sacos plantea lo siguiente el máximo alcance del puño es frente a uno o sea aquí es su máximo alcance lo contrario tendría que desplazarse evidentemente tiene más alcance tiene más alcance pero en este caso vamos a mirar este producto de partida suma el alcance si yo bajo mi postura ya el puño no me llega si subo mi postura el puño si llega si con el desplazo el puño no llega es mojando la circunferencia evidentemente la medida que se va desplazando el puño por el diámetro o esta circunferencia evidentemente se va alejando de la puño sobre esa base trabajo yo o sea en este caso el ataca si lo bajo ya el tiene que venir a mi el no llega sin un barco yo si llego a eso se le lo mía te doy a los sacos o con base posicional que en algún momento podamos dar la cobertura de hablar sobre eso si simplemente les interesa pues simplemente nos hace su propio comentario nos hace una reseña que le interesaría y con gusto que pasa generalmente los combates se desarrollan en un área demasiado grande para acá para atrás para adelante y es como una pérdida de tiempo en este caso el concepto de caos plantea economizar los movimientos que las cosas sean mucho más efectivas y que nos den la posibilidad de aplicar las técnicas en un momento más real sobre la base de las reacciones en cada instante de la tensión en este caso el ataca la rebaje el no llega me desplome y yo si llego ya estoy en cambio lo piso lo trabajo o simplemente lo compreo lo importante es yo llegar a él sin embargo a él le cuesta llegar ambos tenemos las mismas posibilidades pero lo más importante es hacia donde yo venía y debidamente protegido saber que voy a hacer y cuáles son mis posibilidades reales en cambio muchas gracias bueno le puse un poquitico extenso el video pero lo que les recomiendo es que vayan a su canal y los videos todos los videos que hace lo hace bien explicativo espero que aprendan muchísimo con él porque realmente vale la pena ver sus videos y si pueden llegar algún día a ser alumno alumno de él mucho mejor ok yo tengo el honor de conocerlo y sé de los valiosos los conocimientos que tiene y de lo buenísimo que es como como artista marcial y como maestro tengo otro videito aquí creo que es el mismo Sandy y Milo haciendo como una creo que es una defensa o explicando algo sobre lo sobre un 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 ataque y una defensa de nuevo de nuevo de nuevo que es muy rapidito voy a ponerlo que es el que está haciendo Tiene muchísimos conocimientos Un nivel técnico increíble Si alguna vez también tiene la posibilidad de ser su alumno Se lo recomiendo Bueno, eran unos videos Recuerden, la idea de mi canal no es Si, vamos a poner videos educativos Pero es más bien promover Lo que en mi opinión Es una buena información Un buen lugar donde encontrar información Donde encontrar conocimiento Y estoy seguro que en este canal Y con el maestro Sandy Lo pueden encontrar Entonces, bueno Tengo, creo que un video más de Porque creo que no estoy saliendo live De nuevo, disculpen Y es porque No sé qué Todavía estoy aprendiendo Con esto de De en vivo Estoy hablando Y a la misma vez estoy En la programación Entonces, de defensa personal Traigo Un par de videitos Rápidamente que hice yo Recuerden Los videos que puse de defensa al cuello En próximos programas Vamos a estar abundando más Sobre el tema De la defensa Sobre las presas al cuello Ya sean de dos manos de frente Una sola Lateral Por la espalda Y diferentes situaciones En diferentes lugares Y con diferentes Atacantes Y diferentes Habilidades de personas Haciendo Vamos a abundar bastante Sobre el tema Este En próximos programas Aquí les traigo Un Si Un video Un videito Cortico Que hice Hace un tiempo atrás Sobre Sobre Algunas defensa Usando la pared Como 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 método De asegurar Y es más bien Es un control Que dice Una persona Que está en estado En Corea Gays O Una persona Que Que por sus condiciones No representan Un peligro Para la mentalidad física Y es fácil Controlar Entonces Era un pedacítico Rápido Que le quise poner Sobre estas dos técnicas Se las he puesto En cámara lenta Pero bueno En el próximo programa Se lo pongo Y bueno Espero Que les haya gustado El 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 programa De hoy Y Y Nada Nos vemos Vamos a ver si podemos salir live Creo que no estoy saliendo live Según me dijo mi esposa Si el próximo Lunes Salgo live O en vivo Voy a editar un poquitico el programa Entonces Y se los pongo Ok Bueno Gracias Nos vemos los lunes y miércoles A las 9 de la noche Y recuerden Cualquier cosita Que quieran compartir conmigo Yo con gusto Las pongo en el programa Ok Nos vemos Gracias Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.